Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, hoy les traigo una nueva sección en el canal que se va a llamar, por ahora, Merendando con Mel pero no estoy segura del nombre. Si ustedes tienen un nombre mejor o más copado o más ingenioso déjenmelo en los comentarios. Primero les voy a contar por qué voy a hacer estos videos. Mi actividad favorita en la vida, además de dormir y romper las bolas, es merendar, pero no merendar tipo en mi casa. Ir a lugares a merendar, me gusta más que salir a cenar o almorzar afuera, me gusta ir a merendar o también a branchear, que creo que el significado de branchear es entre el almuerzo y la merienda. ¿Me entienden? Me encanta, es algo que me re gusta, me da paz, me gusta ir con amigos, me gusta ir con mi mamá, me gusta ir a merendar a lugares, pero ¿qué pasa? Yo soy muy básica, yo no salgo del tostado y las medias lunas y el café con leche. Entonces me propuse hacer estos videos para retarme a mí misma también de salir a merendar y probar cosas nuevas. En lugares lindos, en lugares que me llaman la atención visitar o en lugares que ustedes me vayan recomendando. En el primer capítulo voy a ir a Cajué, que es un lugar que está en Palermo. Así que nada, el objetivo de estos videos es decirles si me gustó, contarles qué comí, mostrarles los precios, porque obviamente voy y pago, no voy de canje ni nada por el estilo. Mostrar el lugar. Obviamente antes de ir yo pido permiso en cada local que voy a ir. En Cajué pedí permiso y no tuvieron ningún problema en que vaya a grabar. Les voy a mostrar eso, les voy a mostrar si hay menú veggie, sintag, muchas opciones de lo que haya. Así que bueno, este primer capítulo lo hice con mi amiga Denise. Y nada, espero que les guste el video, comenten algo, porque eso me ayuda un montón a que suba el video y YouTube lo recomiende. Así que bueno, los dejo con el video de la experiencia en Cajué, que es un café en Palermo. Bueno, como primer episodio visitamos Cajué en la calle Guatemala, en Palermo, Buenos Aires. Hay disponibles mesas afuera por protocolo. Hay creo que dos adentro, pero la mayoría son afuera. Acá les muestro las tortas en la vidriera. Depende el día, hay unas y otras. Acá tengo la carta de mis manos, también se puede escanear con un código. Ahí está mi amiga. Si quieren pongan pausa y miren los precios y todo lo que hay. Hay menú apto vegano, vegetariano, todavía no hay aptos celíacos. Pero bueno, acá están los precios, hay para branchear los fines de semana únicamente. Y si no, para merendar, desayunar, hay de todo. Es un restaurante venezolano, así que lo que ven ahí es un cachito tostadas con mermelada de queso, una red velvet, nos pedimos cappuccino, un latte y un café con leche, si no me equivoco. Denise, mi amiga, pidió con leche de almendras, así que eso es un adicional. Así que ahí me ven a mí. Todo lo que pedimos es para tres. Me faltó mencionar el pancake con frutas. Estábamos con mi mamá y Denise, así que bueno, ahí nos ven comer. No las muestro porque no querían, eh. No es que sea hortida y me quiera mostrar únicamente yo, pero es que no querían. Íbamos comiendo de a poquito. La verdad es que son porciones súper abundantes. Para tres estaba súper bien y además nos sobró, así que fue bien. Estábamos ahí probando primero las tostadas, buenísimas. Me encantaron. Era con un pan casero. El café es el mejor que probé hasta ahora. No les miento, es el mejor que probé. Me encanta el café con leche y es el mejor que probé. La mermelada también es casera. Todo muy bueno. Ahí estaba Denise cortando el pancake con frutas. Espero que tomen en cuenta las tomas que hice porque me re gustaron como quedó. La verdad que sí. Si les está gustando este video, por favor, comenten algo, lo que sea, para que suba. Y YouTube lo recomiende porque, nada, cuesta mucho hacer estos videos. Y la verdad es que me encantó a mí. Espero que a ustedes también. Bueno, ahí estaba probando el pancake. Y estaba viendo qué onda. Me cuesta mucho salir de lo que es mi zona de confort, que es tostados. Y café con leche, así que valoren eso porque me cuesta. Ahí estaban las chicas validando que estaba muy bueno. La verdad es que sí, estaba muy bueno. Tenía miel y frutas. Coméntenme si ustedes también hacen el bailecito de felicidad cuando comen algo rico. Porque siempre lo hago. Siempre. Vamos por la Red Velvet. Es una torta que nunca había probado en ningún restaurante. Así que era la primera vez. La chica que atendía me dijo que estaba hecha a base de remolacha. No se siente el gusto. Pero la verdad es que me re gustó. No puedo ser objetiva y decir que es la mejor que probé. Porque nunca probé otra que no sea esa. Cabe destacar que ya a este punto las tres estábamos muy llenas. Y la mitad de la torta las llevamos porque no podíamos más. Como les digo las porciones son muy abundantes. Así que ojo a eso porque si van de a dos. Fíjense lo que se van a pedir para compartir. Porque como les digo es muy abundante. De este lugar destaco la amabilidad con la que me atendieron. Pregunté por Instagram si pudiera grabar y no tenían problema. Y cuando llegué me trataron súper bien. Tratan súper bien a la gente. La atención es muy muy buena. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Acá estoy yo tratando de hacer la miniatura. Les dejo los precios. Por si ustedes quieren ver. Volvimos de merendar. Así que dejamos el video por acá. Damos un beso enorme. Damos un beso enorme. Damos un beso enorme. CC por Antarctica Films Argentina